Saludos cordiales, amigas y amigos. Nuestro invitado nació en la provincia de Manaví, en el seno de una familia numerosa. ¿Cómo fueron los núcleos familiares de antes? Sus primeros años los vivió en ese cálido y bello paraje Manavita, hasta que casi todos se trasladaron a Quito, donde él fue estudiante del emblemático Colegio Nacional Mejía, fundado por el Loy Alfaro, el viejo luchador. Luego decidió formarse como militar, al igual que uno de sus hermanos. Después fue el comandante de la Fuerza Aérea y luego el comandante general de las Fuerzas Armadas. Al término de su carrera, incursionó en la política. El invitado de hoy es Fran Vargas Pasos, militar retirado y personaje reconocido, que tiene una gran historia de vida para contar. Bienvenido. Muchísimas gracias. Qué amable. Fran, un gusto tenerlo por aquí para hablar, no precisamente de política, para hablar de su vida, de su vida que es mucho más importante. Queremos conocer íntegramente a ese ser humano. ¿Cómo fueron esas decisiones que usted tuvo que adoptar cuando decide hacerse militar? Sí. En primer lugar, le quiero agradecer por esta invitación. Efectivamente, mi vida es muy sencilla. Como yo siempre me identifico, la vida de un humilde campesino manavita que luchando llegó a ser general. Sí, nací en la ciudad de Choni, en una hacienda, efectivamente de una familia muy numerosa, muy numerosa. Así eran las familias de entonces, ¿no? Sí, eran muy numerosas. Otros éramos doce hermanos. Doce hermanos. Y yo tuve otros hermanos de padres, muchísimos más. Ajá, ajá. Que nos criamos juntos en algunas oportunidades, pero como eran mayores ya, abandonaban el hogar. ¿Su padre fue militar? Coronel del ejército ecuatoriano. Fue oficial de Alfaro. Ah, fue oficial de Alfaro. Sí. O sea, él es un protagonista directo de ese proceso. Bueno, él era grado inferior, pero desde el punto de vista de los ideales, de las doctrinas liberales, él fue un participante activo hasta su muerte. Siempre fue liberal. Decía que hay anécdota que hay que contarla, porque muchas veces la gente no conoce cómo nacimos, cómo vivimos. Le debo decir que en mi pueblo no había médicos, nacíamos con una partera. Claro. Con partera. Ajá. No había farmacia, sino había un curandero que nos ponía las inyecciones. Es decir, nos curábamos en la parte de salud con medicinas naturales, con hierba como el ahogador. Parece mentira. Yo mantengo esa tradición porque me hizo bien entonces y ahora también. Le vamos a mostrar inmediatamente un perfil de su vida, donde está una partecita de lo que ha sido su vida y usted luego nos va a ir contando poco a poco las distintas facetas. Vamos a ver. Aquí tenemos un trabajo hecho por Diego Paladines. En mi vida fue un poquito algo, como le digo a usted, no tranquila. Mejía me dio una oportunidad maravillosa de graduar y entre otras de ser su cachipón. Vine a estudiar a Quito cuando era muy pequeño. Yo nací en la ciudad de Chone, provincia de Manaví. Mis padres fue el coronel Luis Vargas Yepes y la señora Aida Pasos. Nosotros venimos de una familia muy larga. Éramos 11 hermanos que vivíamos en una hacienda muy grande que se llamaba Medio Mundo. Esa característica alejada de algo de la civilización te da a ti una conducta muy diferente, que te compenetra mucho con la naturaleza. Por eso los manavites y yo personalmente, cuando me hicieron el censo me dijeron que cultura, yo dije cultura montuvia. Uno de los instrumentos que se destaca en nuestra vida es el machete. A mí mucha gente se ríe, se burla cuando yo hablo del machete o hago una demostración. Pero es parte de mi vida. Yo lo tengo aquí en mi biblioteca como un símbolo de respeto, de trabajo. Lo que ustedes van a observar es cómo se maneja el machete. Así, ¿no? Con toda la fuerza del ki. Al revés también, ¿no? Al revés al derecho. Fran era el último de los varones porque éramos 6'6". Y él era medio consentido de papá y mamá. Fran estuvo en el militar un año, salió y pasó al Mejía, donde se graduó de bachiller y luego fue a la Fuerza Aérea. Yo vi una película cuando era muy niño, joven, 10, 8 años, no me recuerdo, que el título era Dios es mi copiloto. Película americana de combate en aviones antiguos. Eso me fortaleció más y siempre llevaba en la mente de ser piloto. Muchos modelos de los que yo volé como primer piloto o como acompañante en demostraciones de vuelos que me hicieron. Ingresé a la Fuerza Aérea Ecuatoriana, me saqué de la primera antigüedad, fui becado a la Fuerza Aérea Norteamericana, a la Escuela Norteamericana de Aversión, me gradué allá de piloto de aviones de combate en aviones jet. Un avión kafir que para las pruebas antes de comprarlo yo lo volé en Israel con piloto israelita. Una experiencia única. Por mi esfuerzo, nuevamente me gané una vez que fui a estudiar a España durante tres años, ya en estudios más altos de Estado Mayor. Fui jefe de zona en Quito y en Guayaquil, más tarde comandante general de la Fuerza Aérea y jefe del conjunto de la Fuerza Aérea. Siendo yo comandante, se me hubo el conflicto con el gobierno del presidente Férez Cordero, en la que quiero declarar una vez más. Nunca hubo en mi voluntad un golpe de Estado. Todo esto me dio una gran experiencia y caminé más tarde hacia la política. En el 88 fue Frank candidato presidencial, casi a las elecciones estuvo, tuvo una alta votación. Y es un nacionalista que defendió la soberanía. Pero además defendió la democracia contra el autoritarismo. Fue una de las personas claves para frenar los intentos autoritarios del gobierno del ingeniero Férez Cordero. Yo estuve, sí, con el gobierno de Adela Bucarán como ministro del gobierno. No estuve de acuerdo con muchísimas cosas. Yo creo que fue un error político de Frank. Porque Bucarán era una figura muy controvertida, ¿no? Y eso le perjudicó a él. Yo creo que pretendí aportar algo. No tuve el tiempo ni la oportunidad porque no era de ese partido. Pero mi conciencia está tranquila y clara que lo hice bien. Vamos a caminar aquí bien. Quizás por mi edad muchas veces consideran que ya soy un viejito que debe estar sentado en su casa. Yo tengo 77 años, pero sigo siendo un joven espiritualmente y físicamente también. Pero mientras yo tenga vida, esa tiene que ser dinámica, fuerte y útil. Y si me dan la oportunidad en las próximas elecciones para ser asambleísta, yo aspiro, lo deseo, lo pido, lo busco. No digo con esa hipocresía que no me interesa la política y no me interesa estar en tal o cual función. Falso, a mí sí. Me interesa por lo menos estar en el Parlamento, en la Asamblea Nacional. Mi padre definitivamente es un personaje, un personaje en la historia de nuestro país, del Ecuador. Antes que mi memoria se apague, quiero dejar escrito lo que recuerdo, pero siempre en base a la verdad. Yo creo que es un líder innato, una persona muy estudiosa, inteligente, muy recta, muy organizada. Bueno, no es perfecto, evidentemente, es un ser humano, tiene también sus errores, tiene sus falencias. Cuando tenía un nuevo hijo, el de buscar nombres muy específicos, muy especiales, atono con ese sentimiento y ese pensamiento que yo siempre he mantenido. A una le puse Pacha, a otra le puse Epiclachima, el que se llama Yuri Fidel, porque le puse cinco nombres. Se llamaba Luis, Fran, Rafael, Yuri Fidel. Decía, papá, mi cédula es un problema, te me he hecho un lío, siempre me reclama. Bueno, sí, mi papá es una persona muy activa, a pesar de la que él tiene. Le gusta seguir apareciendo, digamos, en estos desfiles de sus escuelas, colegios. Siempre quiere estar en eso, o sea, en lo que a él le llaman, él está primerito. Allí está una de las razones también de tenerlo en este programa. La banda de guerra, que ya no es de guerra, ahora son bandas estudiantiles, del Colegio Nacional Mejía, cumplió 70 años. Y usted ha sido durante muchísimos años su cachiporrero. ¿Por qué? ¿Hay una gran afición por eso? Bueno, hay dos aspectos que yo podría identificar el por qué yo estoy ahí. Y quiero comenzar agradeciendo a un ser humano, el famoso pupo fierro, don Genaro Fierro. Claro, carchense. ¿Quién me llegó a ese colegio? Bueno, yo había sido un joven inquieto y llegó un momento en que... ¿A qué edad llegó allá, a propósito? ¿15 años? 15, 16 años. Yo estaba en el colegio militar y por un problema que hubo hace tiempo, que no vale recordar ya. ¿Un problema disciplinario? Sí, bueno, un enfrentamiento hubo y yo fui sacado del colegio, se me llevó a prisioneros, al vencedor, 16 años, salí. Y los colegios me habían cerrado la oportunidad de ingresar. Me causaban de que era conflictivo, que tenía una manera de pensar diferente. Sí, tenía grandes ideales, desde muy niño. Por mi niñez, de justicia, de cambio. Claro, y tenía un padre que venía de una deficiente liberal. Y eso era un pecado, que no corresponde a la realidad en que se vivía en ese entonces. Entonces, ¿le acepta el colegio Mejía? Claro, era una época feudal, sin derechos, sin oportunidades. Y Pup Fierro me llevó al colegio Mejía. Él me hizo instructor, inclusive, de cinco colegios. Del Manuel Acanizar, del Simón Bolívar. ¿Instructor en qué? En esto de las bandas. Ajá, en las bandas. Me hacía entrenar, porque yo reorganicé la banda de guerra del Mejía. Me llevó al cerápico de Guapo, donde presentamos la banda de guerra y también educación física. Un sistema de gimnasia calesténica. Estuve en el Santo Domingo de Guzmán, de al Nocturno Montúfar, al Mejía, por supuesto, y al Azay. Un chico de 17 años, dando clases. Era una novedad en ese entonces. Y paralelamente había el señor Almendari que hacía lo de las banderitas. ¿Cómo no? Famosos esos espectáculos lindos. Se cree un ambiente muy cívico, muy lindo, muy patriótico. Tal es el caso que se forma el Batallón Mejía, que ya lo ha habido, según he leído en la historia. Y desfilamos en la Plaza de la Independencia como Batallón Mejía, con la banda de guerra. Que hoy se califica que no es necesario. Yo sostengo, como un criterio justo, que la banda de guerra no es para la guerra. Es para levantar la espiritualidad y crear las condiciones de marcialidad, de espiritualidad. Pero claro, el concepto es guerra. Esa palabra tiene un significado. Es porque hay el tambor, el clarín. Pero eso no es malo. Si usted lo analiza... Hay bandas de paz también. Bueno, es que no podría diferenciarla de paz o de guerra. Las unas son de orquesta musical. Estas son marchas. Marchas que llegan profundamente al corazón, porque recoge de la historia los momentos épicos más importantes de una nación. Muy bien. Vamos a seguir hablando. Sí. General Vargas, amigas y amigos, conversamos. Buscando la historia de vida de Fran Vargas Pasos, aquí en la Caja de Pandora. Ya venimos enseguida. No se vayan. Fran Vargas fue candidato presidencial en 1988, en 1992 y en 1996. Además del ministro de Gobierno, durante el periodo de Abdalá Bukharam, fue electo diputado por Bichincha. En 1988, obtuvo una votación que le permitió el cuarto lugar en las elecciones presidenciales. Afran Vargas Pasos, de 15 años, cuando ingresa al Colegio Nacional Mejía, el afamado Pupo Fierro, un profesor ícono en esta institución, le pide que se dedique a reorganizar esa banda y a formar a otros chicos de los colegios del resto de la ciudad. ¿Esta experiencia que genera en usted logra una identidad enorme con este colegio? Sí, totalmente, y una responsabilidad. Y sobre todo, elevar un valor de un colegio, que yo lo amo profundamente, porque me dio una oportunidad que se me había negado, de cumplir con las aspiraciones, de graduarme, de estudiar, ser alguien en la vida. ¿Recuerda alguna celebración importante con esa banda de guerra? ¿Algún acto glorioso? Mucho, mucho. Cuénteme uno, rápidamente. Cada vez que había, con todo respeto, pues, las clásicas huelgas y protestas de la juventud contra tiranos, o situaciones que eran adversas al derecho de los ciudadanos, siempre la banda de guerra ponía un tono de civismo, de grito de guerra, ¿por qué no decirlo así? Para rechazar la indominia que trataba de suyugar a los pueblos. Y en algún momento también dejaron de hacer honores a José María Velasco Ibarra. Pues, bueno, eran parte ya que se metía un poco la política. Claro. Y, probablemente, no de que estaba mal, ni de que estaba bien, pero era una realidad comprendida por nosotros, porque se nos negaba el derecho a tener un espacio más amplio, que después se lo tomó donde era la escuela de ingenieros. Se incorporó al Colegio Mejía. Y estaba bien, porque el Mejía crecía. Era un colegio nacional, donde veníamos de todos los rincones del país a buscar sabiduría y conocimiento. Amigos que recuerden del Colegio Mejía, dos, tres. Bueno, ahí habían campeones, como un señor Guayasamín, un bascabalista Quiñones, habían campeones fisiculturistas. Y algo que nunca olvidaré, el Colegio Mejía en esa época, que cuando aquí no había mucha natación, representamos a la provincia de Pichincha, y le ganamos al Náutico Guaya de Guayaquil, en Waterpolo, que por primera vez se jugaba acá, el instructor era el señor Padilla. Pero le quiero decir con esto, que esa realidad de ese colegio, en su problemática social, económica, de idea, fortalecía una espiritualidad profunda del verdadero ser humano. ¿Y usted era un buen estudiante? A mala liberación. Yo sí. ¿No copiaba los exámenes nunca? No, nunca, jamás. Inclusive, le cuento una anécdota. Cuando era teniente, yo advertía, el que copia, yo aviso. Y miré que un oficial copiaba, permiso, mi coronel está copiando el capitán tal, yo era teniente. Eso lo hacía. Yo jamás cometí un fraude. Eso se lo digo con toda verdad. Entonces, usted se graduó en el Mejía y vuelve al Colegio Militar. A la Fuerza Aérea. Ah, va, directo. Yo voy a la Fuerza Aérea. Allí tuve la suerte de ser un buen estudiante, que usted me preguntaba. Saqué la primera antigüedad y me mandaron becado a los Estados Unidos, donde me gradué. ¿Usted estudia también en Venezuela? También estuve en Venezuela, en España, en Israel, en Panamá. Como parte de la carrera militar. Sí, cómo no. Estuve en muchos cursos, muchas veces. Y luego llega usted a comandante. De general de la Fuerza Aérea. General, comandante de la Fuerza Aérea y luego comandante. En jefe del Comando Conjunto. Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Así fue. Cargo importantísimo. Le decía. Del cual vamos a hablar en unos minutos más. Pero yo le pido que en este momento escoja uno de estos tres videoclips. Usted conoce muy bien la dinámica del programa. Tiene sistema, tiene banda. ¿Qué le parece? Voy a escoger, porque está en mi corazón, lo de la banda. Vamos con lo de la banda. Muy bien. Allí tiene usted el ratón electrónico. Por favor, un clic en el botón izquierdo, un solo clic en banda. Ah, perdón. En banda. Allí. Ahí está. Allí está, con la banda. Ok. Durante la guerra de 1941, entre Ecuador y Perú, el Colegio Nacional Mejía decidió resaltar valores nacionales y patrióticos por las calles de Quito. Lo hizo a través de una banda llamada Guardia Nacional del Colegio Mejía, conformada por pocos estudiantes, como lo explica Darwin Portilla, actual instructor de la banda estudiantil. Bueno, la banda también tuvo sus inicios en una época marcial, de acuerdo a la época fue una circunstancia patriótica de heroísmo, cuando el ataque del vecino país de Perú tuvo una alienación hacia el territorio ecuatoriano. Y la banda del batallón Mejía tuvo una importante histórica participación, arengando a las tropas, que son estructuradas por doce personas, cuatro tambores, cuatro trompetas y cuatro flotinas. A pesar de que en su etapa inicial la banda del Colegio Mejía aparecía de modo esporádico, logró consolidarse y agrupar cada vez más estudiantes. En los 70 años de aniversario de la banda, 500 estudiantes y más de 50 ex estudiantes del Instituto Nacional Mejía desfilaron por las calles de Quito y entonando las clásicas marchas del colegio. Las marchas son de carácter marcial, sin querer olvidar lo que eran las bandas de la Guardia Nacional, sin dejar en el olvido a nuestro pasado. Es decir, retomar nuestros valores culturales y aparte de eso que las bandas son una cultura más que todo. Allí está, lo que usted había creado también había contribuido a que se reestructure y mejore, pero también lo que hasta hoy lleva en su corazón, ¿no? Sí. ¿Usted cada año está desfilando? Yo desfilo, a pesar de mis 77 años, desfilo como un chico joven con la misma espiritualidad, con la misma disciplina, con la misma respuesta y con el mismo amor. ¿Y qué siente en el público que está en las calles? Bueno... ¿Hay emoción? Sí, efectivamente. En el último desfile hace pocos días, la gente me reconoce, me toma fotos, me llama. Yo tengo que ir muy serio, por supuesto, vaya a creer que soy un antipático, no puedo mirar, porque así debe ser la marcialidad de la banda. No es que así sea usted todo el tiempo. No, no, no. Yo soy muy alegre, yo soy muy comunicativo, soy una persona muy sensible, ¿no? Me fortalezco la amistad como una realidad fundamental en la vida mía. Conocer gente y tener amigos, para mí es lo más importante. ¿Por ese don de gente que usted tiene, por esa búsqueda de amigos, hizo compadre a León Férez Cordero? No. Eso es una historia larga de contar, no lo decidí yo. Fue una coincidencia cuando yo me posicionaba de comandante, la señora esposa de él me preguntó, ¿qué es de su esposa? Yo le dije, está en el hospital dando a luz. Y dijo estas palabras, ¡ay, me ha dejado! Y nace una situación, una relación, hasta que se culminó con aquello. Pero yo nunca se lo pedí al señor presidente. Fue iniciativa de su señora. Yo no me arrepiento tampoco, está muy bien, fue un acto social, como cualquier otro. Que sea el presidente o pudo ser un hombre de la calle, para mí era igual. Luego se produce esa detención, usted es detenido, ¿no? Y los comandos de Taurá consideran que su jefe, su comandante, no podía estar en esas condiciones. Y detienen al presidente Férez Cordero. No solamente aquello. Los hechos de mi protesta o de mi denuncia estaban perfectamente fundamentadas. Previos a la detención. Fundamentadas, documentadas. Y no se reconoció aquello, porque eran denuncias muy graves. Y que si se hubiera investigado con oportunidad, nada hubiera pasado. ¿Qué había? ¿Mal uso de fondos públicos? Sí, adquisición de materiales que no correspondían. Se había utilizado, se había, los procesos no se los habían cumplido. Y por lo tanto afectaba al interés nacional, a la seguridad nacional. Y yo, lo mínimo que podía hacer como jefe del comando conjunto, hacer conocer, no protestar, sino reclamar que se cumpliera con lo que corresponde. ¿Y de qué le acusaron? ¿De qué le acusaron a usted para llevarlo? De, bueno, usted conoce, la historia está ya visible. Pero vale la pena recordar. De golpe de Estado. Hubieron dos enfrentamientos, en la base de Quito, después en la base de Manta, en la que hubieron, con mucha pena, gente fallecida, muertos por este combate. Y que, en la parte final, ¿no? Lo toma el Congreso, acuérdese usted. Sí. Ya no era, aunque un acto político, indudablemente sí, pero allí se debatió, se investigó muchas cosas, en que mi inocencia brilló. Y se encontraron responsables que nunca se ha sentenciado, nunca se ha juzgado. Y eso es lo malo en nuestro país, siempre la impunidad. En muchos casos ha ocurrido eso. En la mayoría de los casos grandes, reina la impunidad. Por eso la gente desconfía de la justicia, desconfía de la democracia, de la paz, y busca, pues, el atajo de la lucha popular para hacer respetar los derechos. Muy bien. Vamos a hacer una pausa, General Vargas. Amigas y amigos, cuando volvamos, quiero que el General Vargas, y le voy a pedir que se sirva a contestarnos por menores de esa detención que él tuvo y luego el proceso de liberación, que está registrado en la historia y que estamos, por lo mismo, conversando con un protagonista de ese episodio. Ya venimos, no se vayan. La banda estudiantil del Instituto Nacional Mejía fue reconocida por el gobierno de Pichincha como patrimonio inmaterial de la cultura, por su extensa trayectoria y también por sus actuaciones dentro y fuera del país. El General Fran Vargas Pasos, entonces comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, le dijo al gobierno, a algunos funcionarios del gobierno de Férez Cordero, que estaban haciendo malas cosas. ¿A usted le presionaban para comprar aviones, para adquirir bienes para esta fuerza? Sí. ¿Y eso es lo que usted se resistía? Para el desarrollo de la defensa nacional, para su equipamiento, hay leyes, hay procedimientos técnicos y de muchas exigencias para adquirir un material. Se quería cortar camino, cómprese, y yo nunca lo aceptaba. Y se inicia un conflicto. Recuerden, ¿quién fue el ministro de Defensa en ese momento? El señor General Piñeiros, a quien lo conocí en el Colegio Militar. Yo no estuve un año, como dice el hermano, yo estuve tres en el ejército, estudiando ahí. Y esto pues causó un problema que comenzaron a manipularlo y a cambiarlo, como que yo era un hombre protesta. Pero nunca, ni la prensa nacional comete un gran error cuando no investigan los hechos y no se informa a la ciudadanía como último juez final que corresponde en una ciudadanía, un pueblo. ¿En qué momento y condiciones lo detienen? Bueno, a mí me detuvieron cuando, después de la asociación de Manta, yo buscando un espacio de mejores condiciones tácticas y estratégicas, me voy a Manaví, donde el gobierno retrocede porque se daba cuenta que mi protesta crecía. Que estaba en su provincia. Exactamente, y crecía. El pueblo manavíta se levantó, a quien le agradezco siempre. Y esto causó una duda al gobierno, que ya arreglaba maletas para irse. Yo, en base de lo que me hizo la promesa pública, el presente entonces, porque el pueblo acrecentaba una protesta en todo el país. Entonces yo acepto una tregua para que se investigue lo que yo denunciaba, según el ofrecimiento del señor Charles Pareja y del presidente por la prensa. Una comisión del parlamento que fue, yo también le dije lo mismo, que se iba a investigar y se iba a juzgar. Pero nunca se cumplió. A llegar a Quito se me apresó, se me metió en un calabozo, en un cuarto. Y la tropa, el aerotécnico ecuatoriano, tanto pasivo y activo, reacciona. Me sacan de aquello y comienza una nueva etapa. Ya no una etapa de disciplina, sino una etapa de rechazo y de protesta. Porque el hombre que no rechaza cuando se le quita su libertad, se le quita sus derechos, es un esclavo. Yo esclavo no soy. Nunca lo sigo ni lo sé. Pero luego de esa protesta es detenido. Inicia otra etapa. Ahí viene la, se politiza el asunto, viene un nuevo enfrentamiento, yo caigo preso, se me incomunica injustamente por mucho tiempo. Que no lo dice la comisión de la verdad. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo se quedó preso? Me tenían incomunicado, fue un año, ¿no? No me dejaban ver, había que pedir permiso a los tribunales militares correspondientes, se me quitaba la luz, cosas absurdas que me da vergüenza decirlo. Se le torturaba. Había ocasiones... No quiero hablar de torturas porque había no me torturado. En que en su plato de comida no había precisamente esa carne comestible. Me daban la alimentación en una manera muy extraña, pero después se me respetó, se me dio un cuarto decente. Hace algunos años... No se permitía la defensa. Que a usted le entrevistamos, usted nos dijo que en los platos incluso llegaban ratones muertos. ¿Eso es verdad? Al principio sucedieron cosas como esta y me da vergüenza decirlo y no quisiera que se vuelva a comentar aquello. Y luego... Porque eso causa un calificativo grave a una sociedad ecuatoriana como pueblo salvaje. Y este país es muy digno, un pueblo que debemos respetarlo y olvidar aquello, como yo he olvidado. Pero debemos también estar pendientes de lo que le ha pasado porque hay el problema de que los ecuatorianos y otros pueblos latinoamericanos solemos tener desmemoria colectiva. Así es, señor. Así es. Y eso es malo. Ocurre todo esto. Usted está detenido durante un año. Al término del año hay la protesta de los comandos. Así es, señor. Entaura. Pero hay un antecedente previo que hay que nombrar. A mí se me da la amnistía en el Parlamento Nacional. Mandato que tenía que cumplirse sin ninguna cuestión... Pero no acatan la decisión parlamentaria. Y luego el abres corpus que me da la alcaldía de Quito tampoco se respeta. Más bien, ahí hubieron presiones en las que se me quitaron el derecho de un preso. Que eso no es nada bonito, ni valiente, ni cobarde, sino injusto en la que no se lo puede aceptar. Porque eso es grave en una sociedad que se respeten los derechos humanos. ¿Y lo de los comandos de Taurá ocurre porque usted logra conducir esa protesta o es espontánea? Yo estaba incomunicado. Incomunicado. Yo estaba incomunicado, señor. Yo no sabía nada. ¿Y qué exigían ellos? Simplemente que lo liberen. Que se cumpla con los mandatos del Parlamento Nacional y del municipio de Quito que estaban dentro de la norma constitucional y legal para mi libertad. La protesta de los comandos consistía adicionalmente en detener al presidente Férez Cordero y sus ministros. No lo conozco. Lo detienen, así es la práctica, en una ceremonia. Le exigen mi libertad, el presidente se niega. Los comandos manejan esto en una manera que yo no lo puedo informar como sucedió. Pero según me cuentan, que amenazaban fusilar después de tantos minutos a un miembro de esa comitiva si no me soltaban. El presidente tuvo que aceptarlo. Ahí es cuando se desencaja y llora el entonces presidente Férez Cordero. Según cuentan que él se debilitó y que el Sambo Colorado, quien le puso fue el presidente, Dimas Loru, un soldado manavita, la amenazaba de estas cuestiones, si no me daban la libertad, de que fusilaría a uno de sus miembros. Ahí le dice Sambo Colorado, no me matas. Y ahí nació la leyenda del Sambo Colorado, un gran soldado y que desde este momento lo saludo y lo abrazo por su gran capacidad y valentía en lo que tiene que ver con mi libertad. Y a todos los comandos, por supuesto. Dimas Loru y muchos más, ¿no? Yo a ellos los respeto y tengo una gratitud eterna, pase lo que pase. Y estamos luchando ahora para que se cumplan también el mandato de la amnistía que le dio la Asamblea de Montecristo y que no se cumple. Y a los demás, a los otros, ¿cuántos más estuvieron encauzados? Tuvieron como 82 después. En la protesta que ellos hicieron, hubieron situaciones... ¿Y luego la disciplina ha vuelto a esa fuerza? La disciplina no se pierde. Cuando por intermedio hay verdaderas hechos en las que corresponden a temas superiores, como la libertad, como la justicia, como el orden, no se rompe la disciplina. Porque la disciplina no es una disciplina que usted la cumple inclusive en contubernio con el delito, tampoco. La disciplina es un hecho que emana, un hecho justo que corresponde en la sociedad en que se vive. Los soldados volvieron a ser muy disciplinados y lo son. Nuestras Fuerzas Armadas tienen una doctrina de disciplina muy bien sentada, en base a la educación y la práctica operativa permanente. Después de esto, ¿usted sale de la institución y decide vincularse a la política inmediatamente? Sí. ¿Qué ser humano no tiene ideas políticas, no tiene una ideología, o tiene una manera de pensar de cómo debe ser nuestra sociedad? Yo lo tuve siempre. A eso que estemos en un cuartel bajo un orden, una reglamentación especial, oímos, vemos, sentimos todo lo que sucede a nuestro alrededor y por lo tanto nos vamos alimentando de aquello. Y cuando salimos a la calle ya, perdón, a la vida civil, podemos nosotros cristalizar todos aquellos ideales que están en nuestro pecho, en nuestro corazón. ¿Cuál es su ideología, General Vargas? Yo soy un hombre, desde el punto de vista que no me gusta usar estos términos de izquierda, pero no me gustaba confrontar. Me puse a estudiar el problema y cuando organizo el partido APRE, yo le pongo como tema central... ¿El partido que inicialmente funda a Carlos Guevara Moreno? Carlos Moreno estaba ya casi abandonado, lo reorganizamos, tiene un crecimiento importante, nos permite ir a la candidatura a la presidencia de la República y otras candidaturas. Algo se ganó, como la diputación de Pichincha, por ejemplo. Junto con Gustavo Larrea, ¿no? Ambos fueron a la... A ambos, con Gustavo Larrea, y entre... Yo le di un recorte, fuimos declarados los mejores diputados. Una vez se me declaró el mejor diputado. ¿No faltaba usted? ¿Cómo? Era puntual, nunca faltó. Nunca falté. No cobraba beáticos, no cobraba pasajes, sino que mi sueldo normal. Nunca acepté más de aquello. Y también lo hice cuando fui ministro de gobierno. No cobré, sino mi sueldo básico. ¿Y de eso? No usé carros de Estado. ¿Y de eso quiero hablar? Atendía a las cuatro de la mañana en la calle. Fui un hombre que entendí que el ministerio era para servir, no para acomodarme y sentirme en una posición que no corresponde, sino con humildad, pero con responsabilidad, servir a mi pueblo. Muy bien, General Vargas. Vamos a hacer una pausa. Cuando volvamos, queremos preguntarle también ese vínculo que tuvo el General Vargas Pasos con el gobierno de Abdalá Bucarán, donde fue ministro de gobierno. Bueno, venimos enseguida. No se vayan. Las marchas militares más antiguas normalmente hacían uso del tambor, del pífano y de la trompeta. En los tiempos contemporáneos, una marcha va acompañada de una banda musical que usa tanto instrumentos de percusión como de viento. A finales de 1994, el general Fran Vargas Pasos es posesionado como el ministro de gobierno de Abdalá Bucarán Ortiz. ¿Por qué usted decide vincularse a un gobierno que no era de izquierda precisamente, siendo, como ha dicho, un hombre de izquierda? El discurso del presidente Abdalá Bucarán era de profundos tesis sociales. Casi un gobierno de izquierda, en términos de lo que el pueblo ecuatoriano esperaba, anhelaba. No cambios, sino recuperar el derecho que se había cortado por siempre en este país. Una cosa son las tesis y otra cosa son las prácticas. ¿Había una consecuencia entre la tesis y la práctica? En la práctica final no sucede así, pero había también convenios políticos porque se enfrentaba desde el centro hacia la izquierda contra la derecha que había gobernado el país por siempre. Inclusive en los gobiernos liberales. Aquí no hubo sino gobiernos de derecha, feudales, prepotentes, que hicieron tanto daño al país. ¿Usted está hasta la parte final de Bucarán? Yo sí. Yo fui leal, como lo fui leal a Febrez Cordero. Yo estuve hasta el último instante. Y dice, voy a quedarme unos pocos meses, pero apenas se queda tres meses porque... Sí, yo renuncié. Yo salí y estuve ejerciendo el ministerio de gobierno sin ser ministro. Sin ser ministro. Y en la parte final, en la cena final, fue el último que abandonó el palacio. Yo lo realicé para que salga el presidente, después a su hermana. Y este registro fílmico que estamos mostrando, evidencia a ese instante. Usted detrás de Bucarán. ¿Qué sentía ese momento? ¿Sabían que se venía la debacle? Bueno, yo había hecho análisis muy profundo. Había informado al gobierno que habían cosas que no eran convenientes, que iba a causar esto. Y no me lo creían. Creían que a lo mejor estaba en contra. Yo lo escribí. Si no, que se me han robado esos documentos. Tienen que estar en la presidencia. Y Bucarán no tuvo en cuenta, entonces, ese análisis. No, no hubo esa verdadera, esa cuestión colegiada que debe haber en un gobierno en la que todos tienen que opinar y sacar conclusiones válidas para la conducción de un gobierno. No. Desgraciadamente, en este país hay la individualidad, el hombre que no entiende. Claro. Que es un grupo social en el que organiza y trabaja. Eso se llama gobierno. Desde el último rincón hasta el último jefe político debe captarse su opinión para poder gobernar con las normas. Y luego vino el fin. ¿Cómo salió Bucarán del Palacio de Gobierno? En un jeep. En un jeep. En un jeep salió. ¿En medio de las manifestaciones? Sí, salió, yo no sé, salió. Yo me quedé en el Palacio. Yo me quedé ahí controlando que no haya desafuero. Y después ya me retiré normalmente. Y tengo un gusto que la revista Vistazo, en ese día, yo salí con el 98% de conocimiento y de aprecio del pueblo ecuatorial. Nunca más. ¿Según qué encuestadora? No sé, no lo sé. Y también cuando fui diputado me dio el gusto que siempre me clavan el primer diputado entre los 10 mejores, como un recorte que le acabo de dar. Eso me llena a mí de gran satisfacción y de gran responsabilidad que siendo dos diputados de mi partido trabajamos en todas las actividades, buscando comentarios, críticas, enfrentando, solucionando y dando ejemplo de disciplina y de orden. Entonces, nunca me atrasé, nunca cobré beáticos, como digo, nunca cobré un pasaje ahí sentadito, escuchando y respondiendo a lo que el pueblo como mandato superior nos imponía. Muy bien. Cumpliendo con mi deber. Como buen manavita. Sí, señor, como chonero, machetero. A ver, general, tenemos acá todavía sistema y tocadera. Vamos por tocadera, quizá. Allí tiene usted. Un solo clic en tocadera. Vamos a ver de qué se trata. No sabemos qué nos han preparado. Pertenecer a la banda del Colegio Mejía implica para sus integrantes, además de tener buenas calificaciones, un gran esfuerzo que muchas veces no es evidente. Todo muchacho desde que entra al colegio creo que tiene la necesidad de entrar a la banda, porque es el ícono más representativo del colegio. Por lo general entrenamos martes y jueves. Entrenamos desde la una y media hasta las cuatro, cuatro y media. Y es tocadera, solo tocadera, tocadera, tocadera. Y al final hacemos físico. Nos quedamos de una media hora. Para nosotros es doble esfuerzo, porque después de entrenar aquí tenemos que ir a estudiar en la casa, hacer los deberes, igualarnos. Y como que no somos muy bien vistos con los licenciados, porque hay veces que tenemos bajas notas. Pero nosotros les damos en el ojo estudiando más. Aunque oficialmente los egresados ya no forman parte de la banda del Colegio Mejía, desde hace varios años han conformado una sociedad de egresados que acostumbra acompañar a la banda del colegio. Así lo hicieron en su septuagésimo aniversario. Aquí nos enseñan a quererle, a amarle a la institución. Cuando nosotros salimos, a pesar de la edad que usted me ve, nosotros nos sentimos alegres, felices y orgullosos de podernos sentir parte de la institución que nos formó. Yo a la edad de nueve años conocía Quito solo a lo que es ahora el monumento a Simón Bolívar en San Blas. Más al norte no conocía, yo vivía en La Tolga. Pero un cierto día pasó por el centro de Quito la banda del Mejía. Como siempre estuve ilusionado de ser Mejía, le seguí a la banda. Y creo que ahí yo fui Mejía. Pienso que este es mi último desfile. Realmente tocar el instrumento este del bombo es harto difícil, es muy fuerte. Se necesita un buen físico y yo a mi edad y a mis achaques. Aquí no cuenta jerarquía de haber sido general o de tener 77 años, sino de ese respeto, de ese amor al patrón Mejía. Allí está un gallardo cachiporrero, ¿no? ¿Le gustó mucho esto de la cachiporra? ¿Por qué? Que es la cachiporra, el concepto de identificación, de identidad con el sistema educacional y el Colegio Mejía, que para mí ha cumplido un rol tan importante en este país en la formación de las juventudes y que muchos de aquellos estudiantes han sido hombres muy importantes. ¿Qué significa ser cachiporrero? Bueno, el cachiporrero no. ¿El que le da lustre al desfile? Pues posiblemente lo seleccionan por marcialidad, por la altura, por esa vocación disciplinaria. Y me imagino que usted con los ojos cerrados hará esto, ¿no? Yo sí, fui cachiporra yo en otras partes, y yo también fui de varias bandas de guerra. Aquí tengo esta... Del Colegio Olmedo. ¡Ah, qué bien! Para que usted nos dé una demostración, ¿le parece? Vamos a la alfombra roja. Aquí, aquí. Desde aquí le voy a ver las habilidades que tiene el cachiporrero Fran Vargas Pasos, que aún a sus 77 años sale... El cachiporra es el dirigente del todo el colegio, cuando toca la banda, cuando se silencia, cuando cambia de rumbo. Y ciertas maniobras son para aquello, usted para llamar la atención, usted hace aquí así, y toca la banda, o también cuando va a marchar hacia adelante, usted sale caminando hacia adelante, y también hace pues algunas mariposas. Como yo manejo ambas manos, lo hago con ambas manos también, no tengo problema, ¿no? Entonces, esto es interesantísimo, ¿no? Porque usted viene, se cansa un poco y maneja ambas manos. Esto... Hay varios estilos, ¿no? Hay varios estilos de movimiento y nombres. Claro. ¿Por qué nos va describiendo eso? La marcha tiene que ser marcial, por supuesto. Tiene que llevar... Pero puede marchar un poco también para que... Una moral de alto espíritu, en la que demuestra lo que es la juventud, esa fuerza interna que es la juventud, que quiere todo, quiere una vida mejor, una sociedad mejor, llena de justicia, de reconocimiento social. Parece mentira que esta marcha no es un símbolo militar, es un símbolo de cultura, de tradiciones, de un pueblo como el nuestro que a través del tiempo viene buscando un espacio de dignidad, de libertad, de democracia, de paz y de justicia. Díganos los nombres de algunos de los movimientos. Ya nos dijo la mariposa, ¿no? Bueno, ahí usted se cuadra, toca la banda, usted viene acá, una conversión, ¿no? Por ejemplo, viene usted, ¿no? Viene y llega aquí, ¿no? Y mira, a la derecha es otra marcha y así por el estilo... Cuando se trata de rendir honor a alguna autoridad que esté en el palco... Bueno, cuando usted pasa sobre la tribuna, usted pues viene, hace las mariposas que le corresponden y viene aquí, señala a la tribuna y pasa, en el caso pues nuestro, barciamos de esta forma, ¿no? Termina y continúa la marcha. Es decir, es un simbolismo que encierra muchas cosas del orden, de la disciplina, de la voluntad, del coraje, de la valentía, de la grandeza de una sociedad. Muy bien, ya venimos enseguida, no se vayan. Adamantino proviene de la palabra latina adamantinum, significa duro como el acero. Las partículas adamantinas, sobre las que trabaja el sistema adamantino, son indivisibles y componen los átomos de todas las sustancias originales como el oxígeno o el nitrógeno. De vuelta, disfrutando de la presencia de Fran Vargas Pasos, aquí en la Caja de Pandora, ¿se mantiene usted con un gran estado físico? Bueno. ¿Y es muy solemne en su ejecutoria? Bueno, esa es parte espiritual, casi doctrinaria en el sentido de cómo uno nació, cómo se crió. Primero un niño campesino, con todas las dificultades del campo, pero también todas las facilidades que te graben en tu mente esos conceptos de libertad y de justicia, porque el manavita en el campo nace libre y luchamos por aquello siempre. Nunca aceptamos que se nos doblegue o que se cuarten nuestros derechos, porque somos muy protestones. Muy, yo lo fui protestón. Y René... Me expulsaron de varios colegios por eso. René, hermano mayor suyo, ¿por qué se mantuvo él como militar? ¿Por qué no tuvo la dificultad disciplinaria del inicio? Sí, fue igual que yo. Yo llegué a ser general, el de ejército, yo general. A mí me ascendieron. Lo que pasa es que... ¿Con cuántos años le pasa, René? Un año y medio, más o menos. Un año y meses, sí. Somos casi... Son casi gemelos. Estuvimos juntos en el colegio militar, sí. No, gemelos, pero estuvimos juntos. Entonces, esto hay que entenderlo en una cosa. La vida, cuando uno nace. Luego, ese cambio de la pequeña ciudad, o el pequeño pueblo, o el campo ecuatoriano, a la gran ciudad de Quito, claro, nos decían montubio, mono, la forma de vestir nuestra, de comer, de hablar, sigo hablando como manavita, nos trataban como, dizque, ofender, pero a mí nos ofendía. En el último censo, cuando preguntan cuál es su cultura, yo tengo que decir montubio. Es que soy montubio, y no era una ofensa para mí. Nosotros somos diferentes. Es una representación cultural, por supuesto. Comemos, atamos, pensamos totalmente, y que se está desapareciendo esa realidad montubia del machete, del caballo, de la espueta, del neta. Pero hay esfuerzos por recuperar eso, ¿no? Me parece que nunca la deben dejar morir. Nosotros andábamos con el arma desde chiquito, lleno de municiones, con cuchillas. Eso no es salvajismo. Eso era la cultura manavita, porque ahí no había autoridad. Pero también... Había muchas culebras, había animales que había que enfrentarlas y tantas cosas. Esto de poner nombres extraños a los hijos, ¿no? Yo sí a mis hijos los identifiqué siempre con algo de la historia. Eso ponerle piclachima, de ponerle Jared a mi última hija, ¿no? Jared es descendiente de Moisés, una luchadora de la Biblia. Y de ponerle Yael, de Miluska, de Espartaco. Cuando yo le puse a mi último varón Espartaco, me llenó de gran optimismo, de gran civismo, cuando vi la película Espartaco. Claro. De que un esclavo casi derrota a Roma, donde brilla más la capacidad, los ideales, ante la gran fuerza militar de Roma. Eso es bellísimo. Y le puse también a Daniel, que fue el que venció con su fe a los leones en el circo romano. Entonces, todas estas cuestiones parecen locuras, pero no. ¿Esto ha sido propio de Fran? ¿El resto de hermanos han puesto a sus hijos también estos nombres? No. Es porque yo fui el último hijo y tuve una transición muy dura, que le voy a hacer franco y la confieso. Cuéntala. No tuve niñez. ¿Por qué? Porque me quedé huérfano y nuestra situación económica fue muy dura. ¿Y qué le tocó? Y tuve que trabajar para vivir, para estudiar. ¿Qué es lo que hacía usted? Hice todas las cuestiones. Fui desde el salonero hasta limpiar casas, barrer, aquí repartir correspondencias. Aquí, aquí en Quito. Vivía solo de los 11 años. Solo en un cuarto, aquella era la duquesa, un edificio. Nunca aprendí a tomar, no aprendí a fumar. Tuve, eso sí, esa consistencia y esa voluntad, producto de mi origen campesino, que es muy noble y muy fuerte. Nunca me doblegué a nada. Tampoco tuve temor a las cuestiones cuando estaban que levantar mis derechos. Pero si estoy y me fui a la cárcel, muchas veces me metían preso. El doctor Guerrero, Pepe Guerrero, me sacaba siempre por mis bullas y por mi levantamiento. Todas estas cosas se lo calificaba como una persona que no era adecuada, desequilibrada. No. Aquel hombre que cae y silencia y se inclina la cabeza a ese esclavo, a ese hay que criticarlo. Pero aquel que protesta y levanta su pecho o su mirada con dignidad, son los actos y gestos que llenan de libertad y de justicia a los pueblos. Y ese pueblo tiene que ser libre. Usted es casi un candidato permanente con ese espíritu que tiene, tan fogoso y muy respetable, por cierto. Yo le agradezco, señor. Mire, Fran, tenemos todavía un videoclip. ¿Qué le parece si abordamos? Cómo no. Vamos con sistema. Además del ejercicio diario que Fran Vargas practica para mantener un buen estado de salud, recurre a menudo a un sistema de salud complementario, denominado sistema adamantino. Su creador, el doctor Francisco Rosero, sostiene que este sistema es un conjunto de conocimientos que promueve un paradigma cualitativo de vida y no cuantitativo. El sistema adamantino es un conjunto de conocimiento que tiene cuatro esferas o áreas de investigación. La medicina complementaria del sistema adamantino es una mezcla nuevamente de conocimiento científico, física cuántica en este caso, es decir, cómo están compuestos los átomos que forman las células del cuerpo humano, medicina tibetana, digitopuntura china, en una combinación para ayudar a cualquier medicina, medicina complementaria, a regenerar tejido, a regenerar células y acelerar procesos de lo que llaman sanación. Esta meditación es por cinco minutos, termino y hago la purificación de la sangre. Colocamos nuestros tres dedos, comandamos nuevamente que sean purificadas todas las células. Tienes que hacer la meditación adamantina, que justamente la postura es en la que yo me encuentro en este momento, juntando las piernas con los pies y la columna recta. Tus manos sobre las piernas, realizas tres respiraciones con los ojos abiertos. Después de realizar las tres respiraciones, cierras tus ojos y comienzas a hacer la meditación. Para usar el sistema diamantino, primeramente, como te dije anteriormente, se realizan las clases. En las clases, que es toda la parte académica, tú pasas a aprender cómo hacerlo. Si tú no has aprendido, no vas a poder practicarlo. Si intentas, no va a funcionar. Entonces, es importante realizarlo para que ahí sí puedas comenzar, iniciar todo el proceso. Usted, Fran, tiene un cáncer. Sí. ¿Eso le ha llevado a enfrentar de otro modo la vida? Sí. Bueno, cuando uno tiene una situación de esta naturaleza, uno debe enfrentarla y nunca debilitarse. Declararle la guerra al cáncer. Voy al médico normal, a los oncólogos, me tomo los controles, pero es una enfermedad muy cara. Y a veces no hay dinero para aquello. Y cuando en el hospital, ahora no hay estas medicinas, tiene que buscar otro camino, uno. Caminos complementarios. De la hierba, la cuestión adamantina, que fortalece la espiritualidad, la fe, la creencia. Y leyendo mucho sobre estas materias, yo hice Kung Fu y aprendí también estos sistemas respiratorios y de educar a la voluntad, uno crea una verdadera realidad en el interior, que cura o no permite las enfermedades. Yo he tenido como dos accidentes de aviación, he estado preso, bueno, me he caído de caballo, de moto. ¿Y esa técnica adamantina le devuelve a usted una estabilidad física y emocional? Cuando usted medita los primeros cinco minutos es para equilibrar el sistema electrónico del cerebro, para hacerle más claro a un sistema alfa. Díganos uno o dos pasos básicos, para que el público sepa. Bueno, usted tiene la capacidad de buscar, sin rechazar la medicina correcta. A la occidental. A la occidental científica, ¿no? No, no, eso no lo rechazamos. Pero esto es complementario, ayuda, porque educa la espiritualidad y fortalece esa fe, esa creencia, de lo que usted está haciendo, lo ayuda a curar. Por ejemplo, esto de poner los tres dedos para purificar su sangre, borrar todas las malezas, no rechazarla, convertirla en sangre buena. ¿Cómo es que eso logra purificar la sangre? Bueno, esto es una cuestión de una dinámica que viene del concepto energético, porque todos somos energía, y usted sí crea energía con voluntad, usted lo hace. Usted tiene esa capacidad de poder alimentarse de esa voluntad de curación. Por ejemplo, el caso mío, yo hago este de acá para la inmunidad. ¿Qué tiene que ver con el cáncer? O también, otro para ver el sistema nervioso en este sentido, o para el sistema nervioso aquí, y acá para el sistema estructural del cuerpo. Son siete puntos que usted tiene para hacer este asunto, lo hago diez minutos a las noches. Por ejemplo, a veces yo tenía insomnio, hasta estaba tomando pastillas, no tomo nada de esas cosas. ¿Le ha servido esta técnica? Sí, totalmente. Yo creo y recomiendo a la gente que vayan, vayan hasta por curiosidad. Y después, cuando estén allí, van a sentir algo diferente, una tranquilidad, algo bueno. Yo, en este pueblo, faltan medios económicos. Yo organizé, cuando estaba en el partido político, las medicinas alternativas, no con hierro. Yo, por ejemplo, tomo zorrilla. ¿Zorrilla? Zorrilla, ¿no? Tomo la guanábana, como la granadilla, y así por el estilo. ¿Hará bien o hará mal? No, me interesa por la cosa que yo me siento bien. A mis 77 años, no solamente soy el viejito natural, sino que cumplo todas mis visiones fisiológicas y normales, y saber amar completamente. Usted lo comprende. Muy bien. ¿Usted tiene 10 hijos, de lo que sabemos? Sí, señor. Y tiene enorme vitalidad. Podemos verlo. No solo que parecería que no tiene ninguna enfermedad, sino que además es cachiporrero. Tiene una gran memoria. Si usted me da su mano, a ver, gáneme, gáneme, gáneme. No me gana. No, no es. Eso es imposible. No, mi querido. No me gana nunca. Imposible con Fran Vargas Pazos, un físico culturista. Su 77 años es lúcido y sigue ejerciendo a plenitud la vida. Y nos alegramos por ello. Gracias. Gracias, señor. Por venir. Muy amable. Siéntese todavía un momentito. Ah, perdón. Me encanta esa personalidad de él tan extrovertida, lo que nos permite hacer un programa también a su satisfacción. Envíenos comentarios. No se olvide. Allí está nuestra dirección. Siempre son bienvenidos sus puntos de vista. Les mandamos de nuestra parte un gran abrazo. Que pasen bien. Hasta pronto. Quisiera enviarles saludos y felicitarles por el programa. Ya era hora de ver un programa muy bueno, con tintes de identidad que nos hacen mucha falta. Sigan creciendo más todavía y mucha suerte. Carlos Ortiz